El boxeo es la vida de mis hijos y ellos son mi vida. Por eso adoro Pueblo de Augusto Reward. Cuando cualifique para un descuento de hasta un 12% en un departamento, escogí el de frutas y vegetales porque para mí es bien importante que estén alimentados. Pero lo mejor es que ya mismo me toca un segundo descuento de hasta un 12% en otro departamento. Y por lo que veo, ya tengo decidido cuál es el departamento. Únete a las más de 400.000 familias que ahorran todos los días con Pueblo de Augusto Reward. ¡Gracias!